Bueno pues, llegamos a los 2000 suscriptores, este video lo estoy haciendo ya algo tarde, me tardé como una semana de más en hacerlo No en hacerlo, sino en empezarlo a grabar porque no tenía ni la menor idea de qué hacerlo Y bueno, me puse un poquito a pensar y todo eso Y bueno pues, ya sé en base de qué lo voy a hacer Para aquellos que son nuevos en la jungla, en la jungla nueva actualmente Les daré unos consejos y les diré cuáles son los campeones ideales para comenzar a jungler Así que, así vamos a empezar con esto Haremos un top 5 de los campeones para novatos para la jungla Así que acá les dejo la lista de campeones ideales para empezar Número 1 Shinzao, es uno de los junglas más completos que hay hoy en día para iniciar Su nivel de habilidad que se necesita no es muy elevado Dado que ninguna habilidad necesita un skillshot Básicamente su combo es E, W, Q, levantarlo y casi que se muere el individuo Tiene un buen cap closer, tiene un buen sustain en la jungla, tiene penetración de armadura Y tan solo cuesta 1.350 PI Haciéndolo que sea un jungla muy competitivo Tanto así que se puede armar tanque o daño Así que, a comprarlo y a disfrutarlo Número 2 Warwick Es un jungla muy pero muy bueno Tiene una enorme sustain Es casi imposible que te mueras en la jungla por falta de vida Ya que su pasiva le proporciona un enorme sustain en la jungla Y por si fuera poco, su Q también le da un fucking sustain No joda Lo único malo de este campeón es que antes de nivel 6 No tiene un buen gap closer Antes de nivel 6 Lo único que puedes hacer es dedicarte a farmear Y subir a nivel Pero cuando llegas a nivel 6 te conviertes en un semidios Porque cada definitiva tuya sobre un enemigo Será una kill Si lo saben hacer es Una kill casi que segura Y tan solo cuesta 450 PI Así que Warwick es para ti Número 3 Panteón Es un jungla con una buena cantidad de daño Un aturdimiento Y tiene una pasiva que le ayuda a mitigar mucho el daño Limpia de manera efectiva No pierde mucha vida en la jungla Tiene un buen gang Panteón es otro campeón que vale la pena comprar Empiezas con la Q Luego te pones el escudo La W Te pones a jungla Tanqueas el daño La verdad Para iniciarse Panteón no requiere una gran habilidad Para poder usarse Es un ganqueo Es una Q Una W Una E Otra Q Y es el ganqueo de Panteón Y a nivel 6 Su ultimate le da una gran movilidad Dentro del mapa Para ganquear a otras zonas Estás en medio Pero necesitas llegar rápidamente A bot Tiras el ultimate en medio Y llegas a bot Y otro gang efectivo Si sabes como hacerlo Jamás tires el ultimate Panteón En medio de los De los enemigos Porque ellos se echarán un poco para atrás Y perderán Siempre tíralo un poco hacia atrás Para caer de la mejor manera Así que por 3.150 IP Vale la pena comprarlo Si lo tuyo no son campeones AD Pues el número 4 Es ideal para ti Pues Maokai Es un gran campeón Tiene un buen sustain en la jungla Un gap closer Muy efectivo Tiene relen Tiene Dos relen de hecho O la Q y la E Limpia fácilmente con Con tus habilidades El único inconveniente con este campeón Es que gasta un poco de maná En los primeros minutos Pero su definitiva Le da una gran resistencia En teamfights Al igual que a tu equipo Y puede iniciar fácilmente Este campeón Es muy bueno Es un tanque Y esa P Su ultimate Sirve Para mitigar mucho el daño Te da mucho aguante Tú lo que tienes que hacer Es lanzarte con tu W Luego de eso Activar tu ultimate Y Moverte junto con él Haciéndote que todo el daño Que te dan Lo recibas tú Y cuando se acabe Va a explotar Haciéndoles un gran daño A tus enemigos Así que por 4.800 IP Vale la pena también comprarlo Número 5 Nunu Este campeón es ideal Para empezar en la jungla Tienes un buen sustain Limpias cómodamente Y tú veas que es aceptable Debido a que su hielo Cuando toca al enemigo Lo ralentiza Y tiene un gran rango Para castearlo Lo que lo hace muy bueno A Nunu en la jungla Es su consumir Su habilidad de consumir Cuando se come A un monstruo O Minion Le regenera vida Y el daño que le haces Parecido va como si tuviera Un segundo smite Prácticamente Ya que a nivel 5 Esta habilidad Hace el mismo daño Que el smite Lo único malo De este campeón Es que en late Baja un poquito Debido a su kit de habilidades Que parecen más ser Como un soporte tanque Si te ha gustado el video No te olvides De darle un me gusta Compartirlo con tus amigos Y por qué no Hasta suscríbete Así que Eres bienvenido A unirte a mi canal Si te ha gustado Así que Nos vemos amigo mío Te cuidan mucho Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!